No conocen a los charros. Ellos no saben de lo que somos capaces, ni siquiera se lo esperan. Yo me preparo y las cosas, no sé por qué no se concretan. ¡Sorpresa! Son personas de doble cara, Karen y Rafa. Esto es algo que hay que dar todo y que hay que arriesgarse y hay que ensuciarse y a eso venimos. Porque yo no me voy a desgastar por ahí en que le vale mal al equipo. ¡Si no suena, Canelo! ¡Eliminatos! ¡Eliminatos! Reto 4 elementos lunes a jueves a las 10, 9 centro en Unimals.